Hola amigos que tal, en este vídeo os enseño lo que tenemos en esta actualización de 8 de febrero de 2024, semana del día de los enamorados y demás, la actualización de GTA y aquí os muestro lo que tenemos, celebra el año del dragón y mucho más, el año lunar y todas esas cosas, carnaval, festivo y san valentín, lo veis aquí lo pone, dan cosillas, así que nosotros vamos a ir al grano, lo que dan por iniciar sesión amigos, así que inicie en sesión con todas vuestras cuentas, todos vuestros personajes, inicie en sesión y os dará esto, vale, aquí el dragón este, la careta del dragón, vale, la máscara, esta también, vale, esta camiseta, esta máscara, esta camiseta, veis, vale, que más tenemos, también dará las gafas, que ahora os lo mostraré, vale, las gafas que viene por aquí, fíjense, da el pañuelo este que tenemos aquí, estas camisetillas, estos trajes, creo que también lo da, el gorro este que pone ahí, vale, aquí lo pone, celebra, celebra la energía del carnaval, juega a GTA Online esta semana para recibir el vestido de verano de carnaval, el pañuelo de carnaval, la camiseta deportiva de carnaval y el sombrero, ahí lo dice, y aquí tenemos lo de las gafas, vale, el amor se respira en el ambiente, lo pone aquí, el amor, así que amigos, enamórense esta semana, en una semana espacial para que se enamoreis, busquéis pareja, hagáis lo que sea, en Valentín, 14 de febrero para recibir, vale, hasta el día, ojo, hasta el día, tenéis que iniciar sesión ya, para recibir las gafas de corazón rojas, así como las avarillas, y la morada es trabajando de socio de Segurecer, vale, así que, que inviten el amigo a Segurecer, o a Club de Moteros, ven, ser escolta, vale, aquí lo pone, asume el rol de escolta para recibir las gafas de corazón morada, vale, ahora pongo un resumen rápido, nada, aquí lo que tenemos son, nada, tontería, vale, los del GTA Plus, los que sean miembros del GTA Plus, recibirán estos dos trajes, vale, nos vamos aquí, un momentín, ahí, a ver, a GTA Plus, vale, GTA Plus, GTA Plus, prendas y demás, las pinturas camaleónicas, oh my god, ya va a estar todo marcado, veis como los camaleones estarán todos marcados, los camaleones, mejor que las coseful mod de nacarado camaleón, porque las llantas y las pinturas camaleónicas estarán marcadas en un futuro, veis, ya tenemos marcado el que pone aquí, la pintura camaleónica, perlaz, perlada rosa suave, y la pintura para rueda camaleónica prismática rosa, o sea, ya tengo yo un montón de cosas marcadas, porque yo he tenido un montón de cosas con las llantas prismáticas rosa, vale, también da estas trajes, veis, así que todos los cosas que crea, el carajo, ya parece marcado para aquellos usuarios solamente de GTA Plus, para los demás, no, para los demás servirán full mod, ahí tenemos estos trajes, tema, casino, mierda, esto no, nada, vamos aquí, a ver si aquí se dice mejor, la angeta plus versión inglés, vamos a ver, y de aquí te viene, este consejo que estaba gratis, no, nada, nada, pintura camaleónica, aquí lo dice, veis, una pintura camaleónica, y la llanta, ahí lo tengo, vale, perfecto, que más, fíjense, dan estas gorras, eh, esta gorra también para los de GTA Plus, estas saquetas, eh, y también da estos trajes para aquella gente de GTA Plus, eh, recordad, GTA Plus solamente, eh, y listo, amigo, eso es todo, vale, aquí tenemos ofertas y demás apoyadas, eh, recordad, en esta semana, inicia la sesión con todas vuestras cuentas, todos vuestros personajes, y vamos a ver, aquí, aquí trae yo un resumen de lo que da, tira, ahí da esto, veis, vale, da estas máscaras, estas gafas, primera, segunda y la tercera de la morada, por ser socio, trabajar de escolta, de seguro ser, o Q de motel, eh, recibirá esa gafa morada, así que amigos, ayúdense unos a otros, y denle caña, vale, así que nada, eso es todo, yo aquí me despido, como siempre yo subo lo importante, me digo a los descuentos y aquellas cosas de igual, lo importante que son máscaras, ropas y demás, así que denle caña, amigos, ayúdense unos a otros, disfruten de esta semana de día de los enamorados de San Valentín, enamórense, eh, y nada, desen muchos besitos, y así que yo aquí me despido, ah, tatuaje, tenemos tatuaje gratis, todos los tatuajes que sean de dragón, serán gratis, así que aquellos que estén tiesos de dinero, háganse tatuajes de dragón, que es gratis, eh, aprovechen, y nada, también nos da, creo, 160.000 dólares por iniciar sesión, también, 160.000 dólares, pero no lo dan el acto, creo que lo dan más adelante, así que amigos, con todas vuestras cuentas nuevas y demás, inicie en sesión, porque os darán 160.000 dólares, creo que era, eh, y nada, eso es todo, amigo, máscara, máscara, tres máscaras, ¿no? ¿Cuánto da? Una, dos, dos, ¿no? Y tres, tres máscaras, ahí está, una, dos, y tres, tres máscaras, por el año lunar, ¿eh? Chudísimo, pues nada, aquí lo dice, ¿no? Voy a hacer online, va a recibir a nueva máscara, dragón regia y dragón medianoche, además de estos regalos, luego, creo que hayan podido hacerse con los, colecciones festivos de la semana pasada, tendrán la oportunidad de conseguir la máscara dragón madera, ¿veis? El año nuevo lunar rojo y camiseta año lunar negra, ahí está, ah, mira, aquí lo dice, así mismo, si inicia sesión entre el 8 y el 14, recibirá un sobre rojo con 168.000 dólares, 828.000, es que te ha, te regalo en tu cuenta de Maybach, en un plazo de 72 horas, así que, amigos, denle caña, y nada más, esto no es nada, tatuajes, así que, nada, amigo, yo aquí me despido, aquí está, más posibilidad de conseguir diamantes en el golpe del casino, y nada más, ¿vale? Pues nada, yo aquí me despido, muchísimas gracias a vosotros, amigos, a ver si pronto vuelvo a darle caña, ahí a los directos, crea cosas, creo que crea muchos cosas, ¿eh, amigos? Creo que crea muchos cosas, y para regalarlo a vosotros, pronto veremos Carmen también, que esté muy ligado con el curro, y nada, así que, amigos, ya pronto nos veremos, aquí yo me despido, un saludito, y hasta la próxima, adiós, amigos, adiós. 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 Adiós.